Dios bendiga mis hermanos y amigos agradecido del señor una vez más por permitirme compartir con ustedes a través de esta plataforma soy debate y mi nombre es Leonel Basile Legoné oriundo del bate y guerrero pero mis amigos y compañeros de infancia me conocen como Boyó o Tibúl del cual me siento muy orgulloso cuando escucho el sonido de mi sobrenombre siento nostalgia me acuerdo de estos buenos momentos que pasé junto a mis amigos de infancia en la escuela en la cancha en el play de igual modo jugando con los carritos de javilla me cayó un tromposo en mariscar el escondido el patejarro la gallinita ciega mamá y papá entre otros juegos que ahora no recuerdo que quiero enfatizar con esto he visto a personas sentirse incómodo molesto disgustado cuando sus amigos de infancia los llaman por su seudónimo sabiendo ellos perfectamente que muchas veces se desconoce el verdadero nombre y por tal razón se les llama por su apodo es verdad sabemos que hay mote o apodo que no son muy hermoso llama mucho la atención y eso es lo que lo hace más interesante porque menospreciar ignorar humillar a alguien que solo está tratando de saludarte tratando de ser amable contigo alguien que fue tu amigo tu compañero de infancia y que además es por el único nombre que te conoce lo ignora porque no quieres que te llamen por tu apodo porque ahora tiene dinero fama o un título universitario cree que esto te hace más importante cree que te hace más valioso cree que te hace más notable creo que no esto lo que te convierte es en ridículo petulante presumido bufón sarcástico el hombre más rico más famoso y el más sabio de su tiempo dijo has de poner tus ojos en las riquezas siendo ninguna porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo proverbio capítulo 23 versículo 5 usted y yo conocemos a muchas personas que un día tuvieron mucho dinero sin embargo hoy no tienen nada usted y yo conocemos a muchas personas que fueron muy famosos en su tiempo y hoy nadie habla de ello ni siquiera se acuerdan que existen usted y yo conocemos a muchas personas con título universitario que decir ustedes saben el mismo sabio salomón dijo también lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias un mismo suceso es como mueren los unos así mueren los otros y una misma respiración tienen todos ni tienen más el hombre que las bestias y él sigue diciendo todo va a un mismo lugar todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo quiero concluir diciéndole esto el hombre negro por más que quiera aclarar su piel realizándose cirugía estética o utilizando producto de alta tecnología para todo aquello que lo conocen siempre seguirá siendo negro nuestros logros en la vida se torna más interesante cuando los demás se enteran de los obstáculos las limitaciones las dificultades que tuvimos que rebasar para lograrlo sea dinero sea fama sea un título universitario no importa lo que hayamos logrado siempre vamos a tener un pedacito de batey en nosotros sin importar el lugar donde nos encontremos en mi caso no quiero que ninguno de mis amigos y compañeros de infancia se sientan acorralado a la hora de saludarme porque desconozcan mi verdadero nombre no importa donde esté ni con quien esté siempre habrá un bollo un tibul dispuesto a recibir el saludo con mucho cariño bendiciones